Este jueves 8 de julio en la Plaza de la Democracia en San José, Costa Rica, los exiliados de Carazo conmemoraron el tercer aniversario de la masacre y la operación limpieza ejecutada por la policía y los paramilitares en 2018. Catherine Estrada nos cuenta la historia y su demanda de justicia. Carlos Ovando fue uno de los autoconvocados que participó en las protestas de Carazo contra el régimen de Daniel Ortega en 2018. Es uno de los sobrevivientes de la sangrienta operación limpieza. Que policías y paramilitares ejecutaron el 8 de julio para eliminar las barricadas que la población había levantado en la resistencia cívica. Según un recuento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, 38 personas fueron asesinadas ese día en el departamento. A tres años de la masacre, desde el exilio, los caraceños conmemoran mes a mes a las víctimas. Sus fotos se exhiben los 8 de cada mes en la Plaza de la Democracia, ubicada en la capital de Costa Rica. Los exiliados se reúnen para demandar justicia y reparación por las muertes, al igual que libertad para los presos políticos que siguen en las cárceles en Nicaragua. Muchos fueron amigos míos desde pequeños, otros se bachilleraron conmigo y a la hora de no estar ellos, pues es triste porque así como fueron ellos, pude haber sido yo, pude haber sido cualquiera de estos muchachos que están aquí. La fecha es muy dura para todos nosotros. Volver a recordar es volver a vivir, la verdad. Pero creo que eso es lo que nos ha mantenido hasta la fecha de pie y siguiendo de lucha por la memoria de todos los muchachos. Mucha tristeza, mucho dolor, pero sobre todo un compromiso moral con esas madres de esos caídos, un compromiso con nuestro pueblo nicaragüense, ya que ahorita por la represión que existen ellos no pueden manifestarse ni hacer ninguna actividad y nosotros desde el exilio estamos incidiendo con nuestras actividades. A la actividad se sumaron exiliados de otros departamentos y las Madres de Abril que se refugian en Costa Rica. Tiene mucho significado en nuestros corazones más, verdad. Yo en estos días he estado muy deprimida porque ya se acerca, cada día recuerdo a mi hijo que nos hablábamos, nos decíamos todo lo que podía pasar antes de que él me lo asesinara. Hoy no puedo hacerle un rezo, no puedo hacer nada en estos tres años que él va a cumplir porque estaba cedeando mi casa. Allá en Nicaragua no lo podemos hacer, tenemos que hacerlo aquí porque allá nos callan, allá somos perseguidos, no podemos exigir justicia porque no se puede, porque los mismos asesinos no quieren, no paran de andar secuestrando a la gente. Carazo no olvida y desde el exilio demanda justicia y libertad. El exilio no significa rendición, sino luchamos por una mejor Nicaragua, que aquí estamos siempre en pie de lucha, firmes y dignos, ni un paso atrás y muy pronto estas actividades las conmemoraremos en nuestro querido departamento. Si fuera posible, verdad, algún día llevar al dictador Daniel Ortega para que sea juzgado por los crímenes de lesa humanidad, por todos nuestros hijos que fueron asesinados, los muchachos que han sido desaparecidos, que no sabemos a dónde, fueron enterrados por sus desbirros. Eso es lo que yo deseo, justicia por cada hijo. Estamos en el exilio no por cobardía, sino para salvar nuestra vida y al mismo tiempo gritar lo que muchos nicaragüenses no pueden hacer en Nicaragua, nosotros sí podemos decir. Queremos la libertad y la vamos a ganar, en nombre de los caídos, de los que están reprimidos, de los que el hambre golpea.